Buenas tardes, Onyers y Opars, perdón. Nada más queríamos enseñarles nuestra comida de hoy, en nuestro nuevo hogar, que no han visto mucho, pero bueno, así es. Así es que, ¿qué vamos a comer hoy? Tenemos cecina enchilada con un poco de ensalada, lechuga, aguacate. Un poco, porque no nos gusta comer verduras ni frutas. Pepino, sopita de fideos con camarón y chile, agua de jamaica. Y agua de jamaica natural. ¡Mmm! Deliciosos. Ya extrañábamos cocinar así nuestras comidas completas. ¿Eso es correcto o no? Pues nada, tortilla, boom. Pues provecho. ¡Provecho! ¿También me estás grabando? Sí, con mi cámara vintage, que no era de verdad. Bueno, ellas son de canal, como todo en Corea. Y huele súper fuerte. ¿Ya ves? No soy yo. No, a ver. No está echada a perder. No. Sí, pero así es. Así es. Pero es del puerto. Mira, recicla excremento de mano, no solo de camello. A ver, toma. Ah, sí, ellos vinieron a estrenar nuestra nueva casa. Somos las primeras. No, pero que lo prueben de ahí, ¿para qué les vas a poner un plan? Bien, no nos quitamos los zapatos. Ellos sí, nosotros no. Son unos maleducados, vean. Sí, mi amor. Nosotros no usamos, es que saben que hoy limpie. Pero está bien, mañana limpio otra vez. No ponen nada. No, pero sí se quedaron con tradiciones coreanas. Como quitarse los zapatos. Como eso y comer nuestro kimchi. Las buenas, las buenas. Como que vuelven sus zapatos, ¿eh? Ay, ¿verdad? ¿Verdad? Lo dice el que tuvo que abrir la ventana. Bueno. ¿Quién va a ser el primero, bebé? ¿Quién va a ser el primero? No, tú, bebé. No, tú. Ay, yo no diría. A ver, graban. Miren, les voy a dar una servilleta por si quieren echarla. Voy a echarla. No, creo que sepa. No. Pero creo que sabe fuerte. A ver, ¿qué tal qué es? A ver, después les voy a invitar a un café coreano. Es hoy col fermentada. Tiene chile en polvo, tamarón. ¿Vosotros le ponen el chile de su... No, no, no. Ese lo compramos. Sí, lo compramos hecho en el barrio coreano. Ay, espérate, lo voy a probar. Oye, pero ¿entonces sí comen chile? Prueba uno más, o sea, solo una hojita de col, pues tampoco... Ay, ya le iba a probar. ¿Ustedes sí comen el aceite y me da osazo? No, yo no. Yo sí. Lo como en caldos o con carne o algo así. A ver. ¿Qué? 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 Ah, cámara. ¿Viste a que se rompan? ¿Sabe rico? Sí. La verdad que sí. Ay, todos en Corea lo comen. Me da miedo. Mira, van es muy... Me das miedo. Me da miedo. Me das miedo. Me da caldito. No, no es caldito, es fermentado. No, sí es caldito. Es caldito del chile, ¿no? Sí. Huele muy fuerte. Pero sí es forminario, ¿no? Se mueve. Ya me echaste. Una, dos. Comete tu primer pedacito de kimchi. Sí, come tu pedacito de kimchi. Sí, sí, claro. Y lo masticas y te lo tragas. Sí. Puedes hacer eso. Sí. Y después te puedo regalar un manguito. ¿Qué es eso? Espérate. Eso es algo más raro. ¿Qué es eso? ¿Nunca has visto un manguito? Por favor, Mane. No manches. Es el tamaño del tridón. Yo nunca lo había visto. Te lo regalo. Te lo juro que nunca había visto un mango tan chiquito. Bueno, tan chiquito no, pero sí hay mango chiquito. O sea, ¿has comido caca de caballo? No, ¿qué? De caballo. A mí como hay mango. De caballo. Oye, pero este mango, mira este mango, por tu mano. Me encanta como te he impresionado. Me está muy impresionado. ¿Quieres comértelo? No, no te lo comas, venía en esa caja. ¿Tendrá semillera? Sí, claro. Voy a probar mi kimchi. Ya, a ver. La verdad, la verdad. Una, dos. Es que el mango es mi prenda. Es que viene el mango. Ya, ya, ya. Todo, todo. Fondo, fondo. ¿Quieres agua? ¿Fuerte? No, está muy fuerte. ¿Ya? Es muy raro, nunca había probado un sabor similar. Pues es col, ¿no? En particular. Ahora tú madre. Ay, no, bueno. Ya me lo tragué. A ver, toma. A ver, abre la boca. Uno grande. Está bueno. No, no, no. Porque ya eres niño grande. No, ya en caldo con carne te va a gustar más. Está bueno. Condimentado. ¿Todos col? Sí, y hay cebolla también. Espérame, bebé. Esto no se ha enfocado. Tiene col, cebolla, rábano. ¿Sabes a qué huele? A pozole fermentado. Sí, no se ve eso. Nada que ver. Dale, dale. Bueno, sabe mejor que la caca de camello, te lo juro. La caca de camello sabía chile. El tabla lo amo. ¿Sabe a popó? Claro que no. A popó. A ratito, dale a popó. Prueba más, si no te supo bien, prueba más. Tienes que agarrar el gusto. No sabe mal. Pero no sabe bien. Está bueno, está rico. Sí está muy fuerte. Mira, les voy a hacer un platillo con eso ahorita. Porque está muy fermentado. ¿Sabes a qué sabe bien? A popó. No es cierto. Mira, tengo un regalo para ti. ¡Mango! Un maquito bebé. A ver, a ver, a ver, a ver si tiene semilla. No, no voy a tener semilla. Claro que sí. Ma, estaba chiquito que me volví a decirte. ¿Cómo no voy a decirte? No la vemos. Nunca había visto un mango tan chiquito. ¿Es coreano acaso? ¿Tú sabes? ¿Es porque es tan caro en Corea? Sí, exacto. Pero miren la caja, ¿no? Sí. Dije, ábrelo, no te lo comas. No, es que era una caja de mango. Era una caja, ajá, caja de fruta. Ay, yo sí los he probado. Están muy ricos. Y está bonito porque el huesito es planito. Ajá. O sea, es que el hueso es la semilla. De ahí sale. Si no, no, pues... Y lo chupas bien fácil. ¡Chúpalo! No me digas. Ahora voy a probar, pues al fin tiene cascada, ¿no? Está bien rico el manguito. Sí comí popo de camello. Pues sí. Ya comiste kimchi. Es más, lo puedes meter aquí. A ver. Con el caldito, mira. Te gusta el mango con chile, ¿no? Está bien rico. Sabe mango. ¡No! ¡No! ¡Esta! ¡Es un manguito! Pensé que iba a tener otra textura. ¿Cómo iba a tener otra textura? Está rico el kimchi, ¿eh? Está rico el kimchi. Sí. A ver, come más. Está muy fuerte. Ahorita no. Pero está rico el kimchi. A ver, hace un taco de kimchi. No, eso es un taco. Pero sí está fuerte. ¿Tú ya viste nuestros imanes? No, sabes que está bien. ¿Bonitos? Muy bien. Muy bien. Muy bien. El miedo... Miren, pues aquí es el kimchi y hoy venimos por pan. Porque el pan es vida. Y esta panadería está como muy... De carga muy bonita. Yo les había enseñado la otra vez esta panadería. Pero pues aquí estamos en otra vez. Y ahí hacen toda la magia. Y ahí la señora estorba. Y tienen aquí galletas. Y ahí tienen muestras gratis. De pasteles y de galletas. Y aquí están. Y tienen panes ricos ahí. Aunque dicen que es mala esta panadería. Pero no sé. Lo que hemos probado está bien. Excepto un baguette que la otra vez compramos. Y se hizo duro a la hora. Oh, qué pasteles tan buenos. Y gelatina de perro. Buenos días, pedacitos de kimchi. Ya es dominguirri. Buenos días. Y el día de hoy vamos a desayunar. Bueno, yo voy a desayunar molletes. Con salsa de chile habanero, obviamente. Y té de manzanilla. Y jizem. Huevos pochados. Pues más o menos como... Semi pochados. Sí. Con frijolitos. Refritos. Un poco de ensalada. Ah. Pan tostado. Y leche. Y vamos a ver el diván de Valentín. Porque ya lo extrañaba yo. Era uno de mis programas favoritos de siempre. Aunque suene ridículo. Así que pues nada. Como no tenemos tele, vamos a ver tele por internet. Y pues ya. Aprovecho a venir. Ya desayunamos. Y ahorita le voy a poner a Diana una inyección. Que le mandó un médico. Me da mucho miedo inyectar, pero bueno. Vamos a ver. Estamos grabando una cosa sorpresa. No les puedo enseñar atrás porque... Es sorpresa. Con una invitada sorpresa. Que está por allá. Hola pedacitos de kimchi. Buenos días. El día de hoy voy a ir a hacerme el cabello. Con un pedacito de kimchi. Así es que los voy a llevar conmigo. Ya, ya nada. Creo que cantan varias de alguna. Bueno, ya de mi modo. ¿Conocen a Exit? Sí, ya no le grabé tanto porque... Se ve color tamal de... Y ahorita se despues volto. Pero ese es el color que me gusta. Te paso una pasita. Y salió tomando... Ay, lo siento. Se ve color tamal de... ¿No te pasa? Ahorita vas a grabar en la computadora. Se ve color tamal de... Ahorita volvamos allá. Estamos aquí. Si quieres decir algo, puedes decirlo. O yo. A no man. Qué creativas somos. A ver, grabale tú sola y di algo. No, no vete conmigo. No le pedacitos de kimchi. Este que me da pena dice. No me da pena, pero... Me da la pena. Este que me da la penosidad. Luego mis hermanos me van a decir... ¿Qué haces ahí? Yo te voy de ahí. Vino a promocionar los tacos. No estamos en el... No estamos en el... Hola. Así todavía no se tiró aquí. Ya, mira. Así, entra con todas. Así, mira. Ay, eso se quedó. Pero así, mira. Ya, digan algo padre. ¿Qué decimos? Algo padre. Algo padre. A ver, canta. No. Canta, dale. A ver, pedecitos de kimchi. Así es. Así pasa. Hola mamá. Feliz día. No, 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 no. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!